Petro en la presidencia sería peor que el coronavirus. Esto lo aseguró el exalcalde de Medellín, Kiko Federico Gutiérrez. Este es un informe de semana del día junio 23 del 2020. Esta noticia ya es de hace cuatro días, pero no podíamos dejarla pasar por alto. Entonces vamos a analizar este tema. A ver, resulta que esto aseguró el señor Federico Gutiérrez. Abro comillas. Petro tiene un odio enfermizo y es como el coronavirus de la política. Por donde pasa deja estragos. A él no le importa la gente ni el país. Su odio enfermizo lo ha llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir. Yo no le escucho una propuesta y eso no es bueno. Ojalá el debate fuera de ideas, aseguró el exalcalde Gutiérrez. Imagínense, este personaje está pidiendo ideas cuando se atreve de manera cínica a referirse a Gustavo Petro de esa manera. Bueno, y antes de seguir con este informe, vale la pena aclarar que el señor Federico Gutiérrez está prácticamente, es una posibilidad para la presidencia de la República, para las elecciones del año 2022-2026. Y estos tipos de comentarios muestran el talante o la manera rastrera como el uribismo va a manejar la política para las próximas elecciones presidenciales. Esto ya muestra un estilo, el estilo que caracteriza al centro democrático y al uribismo para hacer política intentando destruir a su opositor de manera, lo repito, de manera rastrera. Entonces, sigamos con el análisis. Gustavo Petro ha tenido muy buenas ideas políticas, ha expuesto muy buenas ideas políticas para el país y aunque este señor no lo quiera reconocer. Pero bueno, vamos a escucharlo de sus propias palabras a través de este trino del señor Federico Gutiérrez, de él mismo. Esta es la cuenta de Twitter del señor. Entonces, vamos a escucharlo. Segundo nombre por el que le pregunto, Gustavo Petro, líder de la oposición en Colombia. ¿Qué piensa de él? Tiene un odio enfermizo, sin lugar a dudas. Y le aseguro que un Gustavo Petro en la presidencia sería peor que el coronavirus. Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos. Y a él no le importa la gente, a él no le importa el país. Se lo aseguro, no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir. ¿Qué tal las palabras de este personaje? Pero bueno, la respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar. De una manera contundente, calmada y muy centrado, le responde a este personaje. Vamos a revisar este informe de vanguardia del día 23 de junio del 2020 también a las 5 pm. Petro llama ignorante a Federico Gutiérrez, luego de que lo comparara con el coronavirus. La controversia se dio luego de una entrevista de Gutiérrez a Noticias RCN, en la que aseguró, al hablar sobre varios personajes políticos y al hacer referencia sobre Petro, que era como el coronavirus. Sostuvo que, abro comillas, es el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos y a él no le importa la gente. No le importa el país, cierro comillas. Frente al comentario, el jefe de la Colombia Humana señaló que, abro comillas, a veces me aterra como una generación de políticos colombianos tienen en común la ignorancia sobre el mundo, sobre las cosas, sobre su propio país. La ignorancia como método. La pérdida de la profundidad solo la llena un discurso fácil que solo tapa la total incomprensión. Entonces, esto lo dijo Gustavo Petro, precisamente en una entrevista para la RCN Radio, con Juan Carlos y Ragori. Entonces, vamos a escuchar la respuesta de Gustavo Petro. Lo hemos llamado para preguntarle por algunas cuestiones, y una de ellas tiene que ver con un pronunciamiento que hizo con respecto a usted en las últimas horas, Federico Gutiérrez, quien fuera alcalde de Medellín. Él le dio una entrevista a nuestro compañero José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, donde además dijo que quiere ser presidente de la República. ¿Cuál es su opinión de esas declaraciones de Federico Gutiérrez, doctor Petro? Pues un hombre que no sabe ni siquiera en qué lugar está parado. Porque, ¿quiénes han dejado estragos en el país? A ver, ¿quién mató más de 3.000 muchachitos para vestirlos de guerrilleros y presentarlos como bajas de una política de seguridad? Eso es un estrago. ¿Quién ha permitido en Colombia que se desplacen millones de campesinos? Es un ipinón, es un estrago. Y de los mayores del mundo y de la historia incluso. ¿Quiénes han permitido que la mafia se adueñan del poder político? ¿Quiénes han permitido que este país se construya como uno de los más desiguales socialmente del mundo? ¿Quiénes han permitido que seamos también uno de los 10 países con más ignorancia académica entre su población? ¿Quiénes han permitido que tengamos más de 70.000 enfermos y menos de muertos convirtiéndonos ya en uno de los países con mayor contagio del COVID? Esos son estragos. ¿Quién ha permitido que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo por no hacer la paz? ¿Quiénes han permitido que por lo menos un 20% de la población colombiana esté en la miseria? Y que ya cerca del 40% se acerque a la pobreza. Esos todos son estragos. Y no los ve el personaje que usted menciona. Como no puede ver tampoco que, por ejemplo, en mi historio personal, hayamos sido uno de los mejores congresistas del país al denunciar la parapolítica. Pero, senador Petro, le quiero preguntar en concreto. Usted ha dado una respuesta en concreto a la afirmación que hace Federico Gutiérrez en el sentido de llamarlo usted el coronavirus de la política y una persona que solamente hace críticas, que es como una política de odio. No me refiero a que usted compare eso con otros dirigentes políticos colombianos que ya lo ha hecho, sino en concreto, ¿qué responde usted a esa afirmación que va dirigida a usted por parte de Federico Gutiérrez? Pues yo no sé qué... yo no siento el odio. Ese sentimiento nunca ha estado al lado mío. Si sintiera odio, me hubiera vengado a quienes me torturaron teniendo todo el poder para hacerlo. Nunca, jamás. Ese no es un sentimiento que yo sienta. Y, por tanto, pues no es cierto. Así de simple. Es una simple calumnia. En cambio, ejecutoría, si dejamos... Permítame contestar, Carlos. Ejecutoría, si dejamos en la... Yo como Juan Carlos, senador, adelante. Juan Carlos, ejecutorías dejamos en la Ciudad de Bogotá. Que no significan, porque cuando usted construye un sistema en donde 5.000 profesionales de la salud contratados por el distrito pueden recorrer sistemáticamente casa a casa microterritorios de manera sistemática que hay en una cuantía de 800.000 familias que hoy se podrían perfectamente proteger en estos tiempos, eso no es una expresión de odio. Eso es una expresión de amor. A menos que la persona que nos critica tenga completamente alterados sus propios sentimientos. Cuando usted hace una política de aseo, por ejemplo, y prioriza el que se remunere a 14.000 familias humildes que nunca se había hecho por su trabajo en el reciclaje y su beneficio social que eso ocasiona, eso no es una expresión de odio. Eso es una expresión de amor. Cuando usted tiene unas estadísticas, sabías de esas que saca el DANE, para mirar cómo se ha comportado la pobreza, y encuentra que en los años de mi gobierno la pobreza multidimensional baja del 12,6% en el año 2011 al 4.7% en el 2015, eso no es una expresión de odio, esa es una expresión de una política del amor. Cuando usted tiene que había 90.000 niños atendidos en Bogotá, de alguna u otra manera, menores de 5 años por el Estado, en el 2011, y esa cifra pasa a 270.000 en el 2015, eso no es una expresión de política de odio, eso es una expresión de la política del amor, a menos que el que me critica haya alterado sustancialmente sus valores y sus sentimientos, y entonces a lo que es amor le llame odio, y a lo que es odio le llame amor.